Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver Son cosas del destino, siempre me quieren morder El horizonte se confunde con un negro telón Y puede ser, como decir que se acabó la función Ha sido divertido, me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer Quieres bailar conmigo, puede que te pisen los pies Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Y ese llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar Tu mitad fue mi corazón Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué Perderse por los bares donde se debe decirse Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar Será más divertido cuando no me toque perder Sigo apostando el cinco y cada dos por tres Yo bailaría contigo pero es que estoy sordo de un día Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Ya sé llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar Tu mitad fue mi corazón No sé restar, no sé restar No sé restar, no sé restar, no sé restar Quisiera haber querido lo que no he sabido querer Quieres bailar conmigo, puedo que te pise los pies Yo soñaré sólo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Y hace llorar una vez por cada vez que el río No se resta, no se resta Humitazo a mi corazón No se resta, 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 humitazo a mi corazón